¡Mira, mira! ¿Tiene tetas? Es que iba para travestir, ¿sabes? Tócale, coño, son como las de una tía de verdad. ¡Venga! Lo mato. A ese hijo de puta lo mato. ¡Me cago! ¡Quietos! Oye, Texas. Que sea la última vez que te acercas a este chaval. ¡Vale! Voy a ocuparme, personalmente, de la detención de mi hijo. Y tu padre, ¿qué pensaba de todo esto? Mi padre no sabía nada. Vamos a ver. ¿Quién disparó la pistola? Hablando claro, mi coronel. Lo que yo quiero es que no le sometan a malos tratos. Pero, Torre Cuadrada, no me va a decir usted que teme que le torturen. Mira que si el pobre niño también ha salido diabético. Ay, señora, ¿a usted qué? ¿Qué pasa ahí? Nada, que el chino y sus colegas le están dando un palo al nuevo. ¡Toma! ¡Ya le he jodido! Ya sabe usted que el mecanismo de la justicia es cuando se pone en marcha. De eso se trata precisamente, de que no se ponga en marcha. ¡No fue nada, no! ¿Qué cosas tiene usted? La organización no está dispuesta a pasarte más heroína si no aceptas lo que te han propuesto. ¡Cabo en la leche! ¿Cómo se os ha ocurrido meteros en rollos políticos? Mira, a nosotros la política no nos importa. ¡Eso es guerra sucia! ¡La única solución es echarle huevos! ¡Aguanta! ¡Ya te he dicho que no puede, papá! Necesito un poco de caballo, ahora mismo. ¡Aguanta!